Carencia de entusiasmo Puede ser muy interesante lo que usted va a decir Puede ser fundamental, vital Pero si usted no lo dice con el suficiente entusiasmo Y tampoco usted contagia a las demás personas Para que lo que vaya a decir sea realmente tenido en cuenta Su información se perderá